Hola amigos de su segmento Conexión E, te saluda Edgar Cárdenas, hoy nos venimos a la Universidad del Valle donde la red nicaragüense para la educación técnica RENET realiza un taller de capacitación en liderazgo y valores para el trabajo en equipo, veamos de que se trata. La red nicaragüense para la educación técnica RENET realizó en la Universidad del Valle un taller de capacitación con docentes y estudiantes enfocado en liderazgo y valores para el trabajo en equipo, esto en el marco del proyecto Promoción y Difusión de la Educación Técnica en Nicaragua financiado por la Cooperación Suiza. Me pareció excelente porque es un taller que habla acerca del trabajo en equipo pero en todos los ámbitos de la vida y en lo laboral, incluso en tu casa, en escuela, en todos los ámbitos. Durante el taller los participantes realizaron distintas estrategias didácticas dirigidas al fortalecimiento de las habilidades blandas con el objetivo de fomentar la importancia del trabajo en equipo como instrumento formador de liderazgo. Bueno, considero que constantemente los profesores nos están pidiendo que trabajemos en grupo, entonces para entregar un buen trabajo apoyarnos unos a otros con todos nuestros talentos, todo lo bueno que tenemos de nosotros, porque cada quien, cada persona es única, entonces ocupar lo que la otra persona tiene y emplearlo para que hagamos un trabajo espectacular. El trabajo en equipo permite crear sinergia donde el resultado de la suma es mayor que las partes y otorgar empoderamiento a cada uno de los miembros eliminando obstáculos que pueden impedirle hacer sus tareas correctamente en un aula de clase o en un ambiente laboral. Desde Universidad del Valle le agradecemos a René por la oportunidad de interactuar con nosotros en este taller ya que pudimos aprender la colaboración y la importancia del trabajo en equipo. Universidad del Valle Universidad del Valle, formando los líderes de la Unión Europea. Hola amigos de su segmento Conexión L, les saluda Edgar Cárdenas y hoy estoy bien acompañado, ya es la Master Olga Montalbán, especialista en crecimiento personal y desarrollo empresarial, quien nos va a hablar de un taller que se realizó en la Universidad del Valle por parte de René, porque ella es consultora de la red nicaragüense para la educación técnica René. Un gusto que esté con nosotros. Gracias Edgar por la invitación. Háblanos un poco de la experiencia vivida en este taller. La experiencia fue muy reveladora de todos los aspectos importantes para el desarrollo de los estudiantes y también para el aprendizaje sobre la importancia de las habilidades blandas de los docentes. Sí, enfocado en lo que es el trabajo de equipo y valores, ¿por qué es importante para los docentes desarrollar esta habilidad en sus estudiantes? Bueno, la René realizó un diagnóstico que revelaron el hecho de que las empresas están demandando dentro del ámbito laboral poder conciliar cualquier tarea que requiera entre ellos comunicación, diálogo, pues definir tareas, planificar en conjunto para llegar a la meta propuesta, al resultado que les están pidiendo. Y durante el taller se realizaron distintas estrategias didácticas enfocadas en lo que es el trabajo de equipo para fortalecer tanto ese lazo entre los estudiantes y los docentes. ¿Por qué es importante que el docente incluya en su plan de clase lo que es el fortalecimiento de las habilidades blandas? Bueno, porque en las clases, en el desarrollo de las materias, están viendo en todo momento todo lo que se requiere para el aprendizaje y también para reconocer que nosotros tenemos un gran potencial para el mismo, para el cambio. Entonces, en cada materia, los docentes, las docentes pueden perfectamente incluir, como es, digamos, la comunicación asertiva, al hacer las preguntas, al inducir a los estudiantes cómo deben responder con respecto a saber escucharse entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y estudiantes. Entonces, el taller con las estrategias facilita que luego los docentes y las docentes puedan aplicar estas estrategias didácticas en momentos diferentes del desarrollo de la clase. ¿Y qué elemento metodológico está transfiriendo RENED a los docentes para el fortalecimiento de las distintas habilidades blandas? Bueno, por medio de los talleres, por medio de los talleres, tenemos las estrategias didácticas donde ellos pueden ver en situs, ¿verdad?, con casos prácticos. Sobre todo, utilizamos el estudio de casos, ¿no? Entonces, ahí ellos pueden resolver situaciones que están viviendo. El taller en la Universidad del Valle fue muy interesante, la gente quedó muy satisfecha, los estudiantes y también los docentes estaban muy contentos. Y como en cada centro donde vamos, pues quieren más. Eso quiere decir que las personas que están participando reconocen y se miran movidos por medio de estas estrategias didácticas, estas dinámicas, estas conversaciones. Se ven movidos y tocados en el deseo de manejar, por ejemplo, los cambios que tan bruscamente el mundo nos pone enfrente. Yo he estado en alguno de los talleres y me gusta esa parte donde dice, ¿qué dejo y qué me llevo? Esa parte es muy bonita porque a veces uno tiene que dejar algunas mañas y llevarse algunas cosas positivas de esos talleres. Es muy bonito, me gustó. Sí, realmente sí, porque es que nos hace pensar, ¿qué quiero dejar? Entonces nos retrocede a una velocidad interesante a algún momento del taller que yo dije, ay, ese soy yo y ya no quiero ser. Y eso sucede en estos talleres. Nos vemos ahí en nuestra vida diaria, nos vemos en la familia, nos vemos en la escuela, nos vemos en el trabajo, nos vemos en el barrio. Y entonces ahí de repente dicen, yo dejo aquí eso. Ya no quiero ser tan intolerante, no quiero etiquetar personas, no quiero tener prejuicios, no quiero hacer tantos juicios. Entonces, sí. Perfecto. Muchas gracias, Olga Montalvo, por habernos acompañado. Nos encantó la entrevista. Gracias. Y por supuesto, aprender a trabajar en equipo, a tener todos esos valores, valores positivos que nos permitan crecer y fortalecer nuestra habilidad blanda. Nosotros vamos a cerrar aquí nuestro segmento Conexión E y seguimos con más de Impacto Financiero. Adelante. Mi nombre es Wendy del Socorro Morazán. Actualmente curso el segundo año de la carrera de Mecánica Automotriz y Electrónica. Lo que me motivó a mí estudiar esta carrera fue desde pequeña en el lugar donde yo habitaba. Se desempeñaba lo que es el trabajo de Mecánica Automotriz. Debido a esto, fui investigando y me fui dando cuenta de que me apasionaba lo que era esta área. Por tanto, yo insto a todas las jóvenes que les apasiona esta carrera a romper con ese paradigma, esa manera de pensar de que no solo los hombres pueden desempeñar ese trabajo, también nosotros las mujeres podemos, somos capaces, así que no nos limitemos, todas podemos hacerlo. Gracias.